Este grupo de personas fueron capacitados por el Cuerpo de Bomberos de San Vicente, en el área de prevención, control y extinción de incendios forestales. El fin es integrarnos y que cuando se nos presente una emergencia, sean ellos los primeros respondedores y posteriormente nosotros podamos apoyarles a ellos en las labores de extinción que ya se encuentren desarrollando. Los asistentes conocieron de primera mano los orígenes de los incendios, su propagación y las estrategias y herramientas que deben usar para controlarlos. El objetivo es un combate seguro, un combate orientado, un objetivo a conservar la vida en el momento de combatir un siniestro. El curso tuvo una duración de dos días. En la capacitación participaron representantes de nueve alcaldías del departamento y líderes comunales, quienes calificaron como importante este tipo de actividades. Tenemos buena disponibilidad de colaborar a evitar que se den los incendios y si se dan, pues tener, como dicen, el conocimiento, cómo poder extinguirlo también. Según los promotores del curso de bomberos forestales, con la creación de las brigadas municipales, se evitará la propagación rápida de los incendios. Creo que esta es la manera para que todas las unidades de medio ambiente dentro de las municipalidades tengan esa acción para tratar de mediar en lo posible para que el trabajo de los bomberos sea más eficaz. Para Canal 31 San Vicente informó Juan Martínez.